¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black de Cerro Latino y en esta ocasión les vengo a compartir cómo sacar dinero con hojas de Peridot. Actualmente nosotros tenemos el evento de caballos, es por eso que vamos a aprovechar eso. Necesitamos, muchachos, 7 hojas de Peridot para poder intercambiarlo por una raíz de pezuña azul oscuro. Esa raíz lo vamos a vender en el mercado para obtener dinero. Vamos a venir aquí al mercado, vamos a poner raíz y acá tenemos. Actualmente tan solo tenemos 3 raíces y está un precio a tope de 2 millones y medio. Y ahora gente, como les decía, tenemos que aprovecharnos de este evento porque la gente que se dedica a realizar la profesión de caballos y también la gente que se dedica a sacar el caballo legendario Doom está comprando bastantes de estas raíces de pezuña azul oscuro. Aparte, seguro ellos están sacando esta hierba de fuego carmesí que sale grindeando, pescando o recolectando. Pero también están comprando estas raíces. Así que hay que aprovechar este evento, muchachos, para vender bastantes de estas raíces. Ahora, ¿cómo sacamos estas hojas de Peridot? Tenemos que realizar misiones diarias en la zona de Cama Silvia. Pero estas misiones diarias se habilitan cuando nosotros hagamos las misiones principales de toda Cama Silvia. Así que eso es muy importante, muchachos. Si no, no van a poder realizar estas misiones diarias. También les recomiendo que vengan con 230 o 240 de AP porque, por ejemplo, esta zona de acá del bosque de Manshaum nos pide 240 de AP. Si ustedes tienen menos, no van a poder realizarla. De igual manera, aquí en el bosque de Ronaros nos pide 240 de AP. Es por eso que les digo que vengan aproximadamente con 230 o 240 de AP. Si no tienen muchachos SAP, si tienen, no sé, 190 o 180, 200, pueden ignorar estas misiones y tan solo enfocarse en las otras misiones. En total, muchachos, vamos a realizar 21 misiones diarias. Les voy a poner acá en un costado el nombre de los NPCs y también la cantidad de hojas de Peridot que vamos a sacar. En total, muchachos, va a ser 165 hojas de Peridot con 21 misiones. Pero al final les voy a decir dos misiones extras que ustedes pueden también realizar. Ok gente, así que una vez ya dicho todos estos datos, vamos a empezar con la primera misión. Tenemos que venir aquí a puesto de guardias de Lemoria y tenemos que interactuar con este NPC que es del establo. Ella nos va a dar la primera misión, vamos a aceptarla de forma rápida. ¿Y qué nos pide? Llevarle noticias de Mauriel a Morontodi y también a Bariel. Tan solo vamos a darle autorruta y vamos a ver dónde se encuentra. Ok, primero tenemos que ir hacia esta parte y luego aquí, al árbol viejo de la sabiduría. Tan solo es conversar con estos dos NPCs y ya estaríamos completando esta misión. Así que muchachos, voy a interactuar y regreso para poder aquí completar esta primera misión y llevarme las primeras hojas de Peridot. Listo gente, ya completé la misión, pero les quiero decir aquí un dato bastante importante. En esta misión diaria, las ubicaciones de los NPCs puede ser que cambien. Por ejemplo, el día de ayer tenía que ir a interactuar aquí al campamento central de Lemoria. Ok gente, así que quiero que esto lo tomen en cuenta. Entonces vamos a completar la misión. Vamos a llevarnos 13 hojas de Peridot. Listo. Ahora vamos a la segunda misión. Para la segunda misión tenemos que dirigirnos hacia esta parte de acá, al bosque de Manshaum. Y tenemos que interactuar con este NPC llamado Viversa. Él nos va a dar dos misiones diarias, así que vamos hacia allá. Ok gente, ya me encuentro aquí con el NPC. Y vamos a ver qué misiones tenemos que realizar. Tenemos dos. Que nos pide eliminar varios bichos y también destrozar cabañas, totems, lanzas y exorcismos. Así que muchachos, voy a hacerlo de forma rápida y regreso para completar estas dos misiones. Listo gente, ya completé la misión. Recuerden que para poder matar rápidamente estos bichos, por lo menos tienen que tener 230 de AP o 240. Vamos a entregarle, vamos a ver que podemos aquí reclamar como recompensa opcional, este de acá, elixir de grifo. Y este de acá. Listo, en total ya vamos 43 hojas de Peridot. Pasemos ahora a la siguiente misión. Para eso tenemos que dirigirnos hacia el pueblo del árbol viejo de la sabiduría. Así que vamos hacia allá. Listo gente, ya me encuentro en el árbol viejo de la sabiduría. Y tenemos que interactuar con este NPC llamado Sacerdote Fadus. Voy a abrir aquí el mapa para que se puedan guiar un poco. Aquí estaría el icono de mi personaje. Vamos a reclamar entonces la misión. Si la completamos nos vamos a llevar 10 hojas de Peridot, que están bastante bien. ¿Qué nos piden? Destruir 3 huevos de pájaro o cucú. También obtener carne de jabalí. Y obtener tripas de cangrejo espalda de lápiz lazuli. Ok muchachos. Para eso vamos a venir a esta parte de acá. Ahí vamos a poder recolectar. Bueno, recolectar no. Sino obtener todos estos ítems. Así que vamos rápidamente. Para la carne no se necesita muchachos un cuchillo. Así que no se preocupen. Tan solo es matar los jabalís. Y listo. Bueno, acá tenemos los jabalís. Vamos a matarlos. Tenemos una carne y dos carnes. Ahora vamos a ir por acá. Y en esta parte tiene que haber los huevos. Genial. Vamos a matarlos. Listo. Ahora vamos a retroceder un poco. Y por acá tenemos que encontrar un cangrejo. Vamos a ver dónde está. Vale. A ver. Creo que por aquí había uno. Si no me equivoco. Sí, acá. Acá hay uno muchachos. Este de aquí. Vamos a matarlo rápidamente. Listo. Ya estaríamos muchachos completando la misión. Confirmamos. Y nos vamos a llevar las 10 hojas de Peridot. En total ya vamos 53 hojas. Ahora vámonos hacia esta parte de acá. Al bosque de los árboles sombríos. Y aquí tenemos dos misiones diarias más. Bueno gente. Ya me encuentro aquí en el bosque de árboles sombríos. Y tenemos que conversar con estos dos NPCs. Para que nos den cada uno una misión. Primero este. Y este de acá. ¿Qué nos piden? Tan solo es matar a algunos bichos. Para obtener allí algunos ítems. Ok gente. Así que vamos a completarla rápidamente. Tenemos que venir a esta zona de acá. Acá vamos a matar a todos esos bichos. Listo gente. Ya completamos las dos misiones. Ahora vamos a reclamar nuestras hojas de Peridot. Este nos da 5. Y este de acá 5 más. En total 10 hojas de Peridot. ¿Cuántas vamos? 63 hojas. Ahora vamos a dirigirnos hacia la ciudad de Grana. Ok gente. Una vez que ya estamos aquí en la ciudad de Grana. Acá vamos a realizar 6 misiones diarias. El primero sería venir con este NPC del establo. Que se llama Hyacinth. Él nos va a dar la misión diaria. ¿Qué nos pide? Entregar la caja de zanahoria de alta calidad. Tan solo tenemos que venir hacia esta zona de acá. Y vamos a cargar la caja hasta el NPC. Listo. Conversamos. Le decimos que aquí está su caja. Y ya estaríamos completando la misión. Acá podemos elegir entre una madera contrachapada de pino fijada. O tela de lino reforzada. Yo voy a reclamar la tela. Listo. Para la siguiente misión tenemos que venir con este NPC. Un NPC llamado Momelies o Momelies como se diga. Yo al principio les voy a poner una imagen con todos los nombres de los NPCs. Tan solo vienen aquí a la lupa. Escriben el nombre del NPC. Le hacen clic. Y automáticamente los va a llevar. Ok gente. Eso es como una ayuda allí muchachos. Para que no se vayan a perder. Vale. Vamos a ver qué misión nos da. Nos dice traer el cliente que no ha regresado el libro. Vamos a venir hacia acá. Aunque tenemos acá autorruta. Sí. Es este de aquí. Conversamos. Y ahora nos tiene que seguir. Genial. Tan solo es llevarlo con el NPC. Listo gente. Conversamos. Traje al hombre perdido. Y completamos la misión. Vamos a recibir aquí 5 hojas de Peridot más. Para la siguiente misión. Tan solo vamos a venir por acá. Y aquí estaría muchachos. Se llama Aldiano. Él nos va a dar una misión diaria. Vamos a conversar. Y listo. ¿Qué nos pide? Obtener el cuerno intacto de jabalí de cuerno grande. Abrimos el mapa. Y tenemos que venir hacia esta parte de acá. Tan solo es matar estos jabalís. Y vamos a obtener de forma rápida el cuerno. Así que vámonos hacia allá. Listo gente. Ya nos encontramos aquí con los jabalís. Y ahora tan solo vamos a matarlos. Y a obtener rápidamente el cuerno. Bueno. Este no nos dio. Vamos a ver si este nos da. Listo. Ahora. A completar la misión. Listo gente. Ya estamos aquí con el NPC. Vamos a continuar. Y vamos a recibir las 5 hojas de Peridot. Listo. Ahora. La siguiente misión. Tan solo estaría acá. Con este NPC que se llama Papu. Vamos a ver que nos pide. Nos dice. Adquiere botella con agua de río. Luego procesarlo. Y convertirlo en agua purificada. Y entregarle a Papu. Ok. Tan solo tenemos muchachos que. Darle aquí a la lupa. Ponemos vendedor de materiales. Van con el NPC. Y le compran una botella vacía. Una vez que ya tienen la botella vacía. Tan solo se dirigen. Hacia esta parte de acá. Que tenemos aquí. Bastante agua de río. Bueno. Yo tengo estas botellas. Vacías brillantes. Listo. Ahora. Machucamos L. Ponemos. Aclareo. Ponemos las botellas. Y esto nos va a dar agua purificada. Vamos a esperar. Listo. Y ahora. A entregarle a Papu. Conversamos. Traigo el agua. Y ya estaríamos completando la misión. Esta misión. Tan solo nos da tres hojas. Ahora. Vamos con la siguiente misión. Que es venir. Hacia esta parte de acá. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Con. Trovador. Bleu. Arnate. Vamos a interactuar. Ponemos misión. Aceptamos. ¿Y qué nos pide? Encuentra el espíritu musical de Bleu Arnate. Abrimos el mapa. Y ahora tan solo tenemos que dirigirnos hacia esta parte de acá. Le damos una autorruta. Así que vámonos hacia allá. Listo gente. Ya me encuentro en esta parte de acá. Voy a abrir el mapa para que se puedan guiar. Ok. Estoy donde está el icono aquí de mi caballo. Aquí tenemos este espíritu musical. Tan solo conversamos. Y listo. Ya estaríamos completando la misión. Bueno gente. Ya estamos aquí con el NPC. Vamos a darle continuar. Y nos vamos a llevar tres hojas de Peridot. Listo. Ahora vámonos a la última misión que tenemos aquí en la ciudad de Grana. Tenemos que ir con Zafia Douzet. Tan solo aquí escriben. Le hacen clic. Y automáticamente los va a llevar con el NPC. Así que vámonos rápidamente. Uy uy uy. Bueno. El caballo muchachos se loquea. Mejor voy a ir a Pata. Para enseñarles donde queda. Aunque automáticamente los va a llevar muchachos en la autorruta. Pero bueno. Aquí está. Ponemos misión. Música para los espíritus. Le damos continuar. Y listo. Ok gente. Para esta misión necesitamos un punto de contribución. Luego ese punto lo vamos a recuperar. Así que no se preocupen. Vamos a darle autorruta. Y vamos a ir nuevamente con Bleu Arnate. Listo. Vamos a interactuar. Conversamos. Y le vamos a rentar la flauta. Tan solo es un punto de contribución. Como les decía. Y ahora tenemos que hacer un minijuego para poder completar la misión. Le damos clic derecho. Para poder equiparla. Y ahora. Le vamos a dar clic izquierdo. Para comenzar un minijuego. Ok gente. En este minijuego tenemos que esquivar las notas musicales. Es completamente sencillo. Así que vamos a darle clic izquierdo. Vamos a ver. Nos quedamos solamente acá. Tenemos que esquivar todas las notas. listo muchachos es completamente sencillo ahora vamos a completar la misión pero primero tenemos que dejar la flauta listo ah no no todavía gente me confundí tenía que sacar muchachos la flauta aquí al inventario tengo que devolver ahora las dos flautas pero bueno ya está ya recuperé mis puntos de contribución ahora si vamos a completar la misión continuamos y listo ok muchachos entonces en total ya tenemos 87 hojas de peridot ahora vamos a ir hacia esta parte de acá hacia el campamento oeste de Hacher ok gente una vez que ya estemos aquí tenemos que interactuar con este NPC llamada Navir ella nos va a dar tres misiones diarias que nos va a pedir matar en esta zona de acá en el bosque de los ronaros nos pide 240 de AP así que si ustedes no tienen por lo menos 230 tan solo ignoren estas misiones vamos a reclamar las tres listo listo gente ya completé las misiones me he demorado allí un poco porque una misión diaria nos pide derrotar a 600 ronaros también la misión que nos dice entregar el fragmento de la piedra espiritual de la tierra también lo tengo listo porque los ronaros botan este ítem así que vamos a completar las tres misiones esta misión nos da 20 hojas de peridot la verdad que está bastante bien luego 10 hojas más ponemos conversar le entregamos los tres fragmentos de la piedra espiritual de la tierra y esta misión nos da 5 hojas de peridot en total ya vamos 122 hojas de peridot ahora gente pasemos a las últimas misiones para eso tenemos que ir hacia acá al bosque de árbol de aro una vez que lleguemos aquí al bosque de aro tenemos que interactuar con este npc que se llama kalit y él nos va a dar tres misiones diarias vamos a aceptarlas rápidamente listo tenemos que eliminar muchachos aquí bastantes bichos en la zona de fadus el daño es completamente bajo así que si ustedes tienen 190 150 o 170 de ap van a poder matarlos fácilmente listo gente ya complete las tres misiones una de ellas también nos pedía matar 600 bichos pero como son completamente débiles lo podemos hacer de forma fácil vamos a completar todas las misiones y vamos a ver cuántas hojas de peridot ya tenemos en total ya tenemos 147 hojas la verdad que está bastante bien ahora vámonos hacia el puesto de guardias acher para poder ya completar las últimas misiones bueno gente me encuentro aquí ya en el puesto de guardias acher y voy a agarrar las tres misiones diarias primero tenemos que interactuar con este npc mant él nos va a dar una misión diaria listo ahora vámonos hacia esta parte de acá y acá tenemos a este npc que se llama marcun él también nos va a dar una misión diaria y por último tenemos que venir con este npc que se llama jasmine ella esta de acá suministros de equipamiento de acher vamos a aceptarla y listo esta otra misión diaria que dice ferry letal no la acepten porque de recompensa no nos da las hojas de peridot entonces vamos a realizar las tres misiones de forma rápida primero vamos a ir acá tenemos que conseguir algunos ítems de los fadus es completamente sencillo así que vamos hacia allá listo gente ya me encuentro aquí con los fadus y tan solo tenemos que matarlos para conseguir los ítems que nos falta obten arco de fadus arquero vale acá tenemos varios nos faltan tres y listo ahora si vamos a la siguiente misión elixir de relajación tenemos que recolectar tres flor de color lila para eso muchachos si es que ustedes no tienen una asada aquí mismo en el puesto de guardias atcher ponen en la lupa vienen aquí a vendedor de materiales le hacen clic y automáticamente los va a llevar con el npc que vende estas asadas ok muchachos entonces vamos hacia para poder recolectar estas flores nos encontramos ya aquí en la ubicación y tan solo nos queda recolectar las flores vamos a ver donde hay acá también gente nos pide recolectar el tallo de mimosa así así que esa planta está por esta parte de acá serían estas de aquí mimosa ok de igual manera con la asada comenzamos allí a recolectar vamos a ver si nos sale rápidamente el tallo porque a veces se demora en salir ok nos salió vamos a ver si podemos ver otra planta de mimosa esta de acá no tiene esta de aquí tampoco ok acá tenemos otra planta vamos a ver si podemos completar listo genial el tallo es este de acá tallo de mimosa y ahora gente vámonos a la siguiente misión donde nos pide recolectar carne de las cabras de camas silvia luego tan solo tenemos que entregarle las carnes al npc para eso vamos a ir hacia esta parte de acá listo gente ya me encuentro aquí con las cabras de camas silvia tan solo tenemos que equiparnos un cuchillo de carnicero para poder allí recolectar la carne ya saben que aquí pueden comprar con el vendedor de materiales un cuchillo recolectar nos pide 10 4 y 10 bueno de paso sacamos allí un fragmento de cristal negro ahora vamos a completar ya todas las misiones vamos a ir rápidamente ya que solo está acá listo primero completamos esta de acá nos dan 8 hojas luego tenemos a este NPC que nos da 5 hojas más y por último tenemos que ir con este NPC con mant conversamos le entregamos las carnes y listo nos da 5 hojas más y bueno gente en total hemos conseguido 165 hojas de Peridot ahora gente les voy a decir dos misiones extras que ustedes pueden realizar para eso tienen que venir aquí a laguna Atanis y tenemos que interactuar con este NPC que es un soldado de suministros ella nos va a dar una misión que nos da al completar 5 hojas de Peridot y también este NPC que nos da 3 hojas de Peridot lo malo que te pide pescar y la verdad que eso me aburre a mi muchachos un poco pero si ustedes desean realizarlas genial ¿por qué? porque al final van a obtener 173 hojas de Peridot así que muchachos ustedes allí vean ahora vamos a intercambiar estas hojas de Peridot por raíz de pezuña azul oscuro tan solo le damos clic derecho ponemos lugar de NPC y tenemos que venir aquí al árbol viejo de la sabiduría ok gente ya me encuentro con el NPC y vamos a ver cuántas raíces de pezuña azul oscuro sacamos con 165 hojas de Peridot en total va a ser 23 raíces la verdad que está bastante bien listo nos sobraron 4 hojas de Peridot donde están las raíces acá ahora vamos a venir aquí al mercado vamos a poner raíz cuánto vamos a ganar en total con 23 raíces si lo vendemos a 2 millones 460 mil vamos a obtener 56 millones 580 mil pero yo lo voy a poner acá en 2 millones y medio para ganar 57 millones 500 mil la verdad que está bastante bien gente si ustedes esto lo hacen todos los días y reúnen allí bastantes bastantes de estas raíces van a sacar mucho mucho dinero no se semanalmente pueden sacar unos 400 o 500 millones vendiendo estas raíces y hasta aquí sería todo gente espero les haya sido de gran utilidad esta información ya saben cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado lo pueden poner aquí abajo en los comentarios para yo tratar allí de ayudarlos también si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal también si desean compartan este video con sus amigos les mando un gran gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad gracias chau chau chau